Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas tan triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más que lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Tal vez no bastó con lo que te ofrecí Una cama blanca y una almohada Repleta de sueños pequeños Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas tan triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más que lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Por un puño de metal Gracias, el aplauso para todos ustedes